¿Qué tal amigos? Bienvenidos, Tessus El Bello y... La Bestia. Con mi compañera de siempre, Ana Valero, y pues muy guapa. Gracias. Más, viene como más bronceadona. No creo. De merecidas vacaciones que te tomaste en alguna presa de Monterrey, en la presa de la boca, Ana, bienvenida. Muchas gracias, sí, este, fueron rapiditas, fueron, fue una salida rapidita, este, pero muy contenta, fue para ahora sí que alinear los chakras, como dicen por ahí, este. Andaba desalineada de chakras. Andaba desalineada de chakras, ya me los alinearon, y pues nada, pues ya última semana aquí en Nuevo León. Recta final de esta estancia aquí en la ciudad de Monterrey, y pues ahorita platicaremos de tu, ahora sí, tu nueva aventura que te espera en, pues ya, en quince días en otra parte del mundo. Así es, ay no mames, voy aquí a Ciudad de México, tampoco me voy tan lejos. Pero bueno, bienvenida, Anaqui, que espero que estés bien, y como siempre, estuvimos el lunes en la mesa, se te extrañó, porque no hubo a quién le dijéramos tanta pendejada. Claro. Entonces, este, fue. Es para que me valoren. Claro. Sí te valoramos, claro. Claro que no. Ahora no hubo quién les llevará dulcecitos, pero bueno. Hubo un pastel para ti. Que se comió la mole. Que ese día, ahí quedó. Sí, está bien, saben que. Pero la gente te quiere. Lo mío es suyo. Así es, la gente te quiere. Oye, Ana, pues empezamos con las notas de esta semana, que una semana un poco rara, como que algunas cosas retoman el rumbo, otras cosas están estancadas, y platicaremos de lo que está pasando ahora en Hollywood, lo habíamos anunciado en programas anteriores, donde está esta huelga de escritores y esta huelga ahora de actores, donde la presidenta o secretaria general del sindicato de actores es Fran Deiser, esta famosa niñera, y que también este Brian Carson, que es el muy conocido por su papel del señor White en Breaking Bad, tuvo un discurso importante ahí para los actores, en apoyo a los actores de Hollywood, pero lo importante de esta nota es que el mismo sindicato juntó o hizo un llamado a los actores mejores pagados de Hollywood, y el único que se reportó bien fue Brian Johnson, La Roca, e hizo una donación importante a este sindicato, no se dice la suma, lo único que dice es que fue una suma de siete cifras, lo que donó Brian Johnson a este sindicato de actores en esta huelga. Pues sí, justamente la semana pasada habíamos mencionado que se habían emitido ciertos datos financieros en el cual este actor mejor conocido como La Roca era el que mejor estaba ganando actualmente en Hollywood, y yo creo que no tiene, no tiene poco ganando mucho, porque lo hemos visto activo, y yo creo que cada año, si me equivoco o no, pero yo siento que cada año sale una película en la cual en la especiales, o todo este tema que tienen los actores, entonces bueno, la cantidad de dinero que pueda llegar a tener La Roca no me sorprende nada, qué bueno que pues haya dado pues esta cantidad fuerte para este lamentable suceso que está afectando tanto al tema pues cinematográfico pues a nivel mundial, y otro de los que se vio por ahí marchando, digo, hay muchos actores que han estado por ahí, pero pues obviamente habrá unos que son más conocidos que otros, y pues más favoritos del público, el que salió hace unos días que andaba por ahí era Harry Potter, no sé cómo se llama en la vida real. Daniel Sutcliffe? Ese, Daniel Radcliffe. Perdón, ese. Harry Potter. Harry Potter, mejor conocido, también andaba por ahí. Él es inglés, ¿no? Sí. Y aún así está ahí colaborando. Pero quiero entender que su mayor trabajo ha sido en Estados Unidos, y pues obviamente, sí, yo creo que el su paso más importante en este mundo de cinematográfico ha sido Harry Potter, que sin pedos. Que de ahí es donde la mayoría de las personas lo pueden llegar a ubicar y conocer más, pero bueno, eso también se le vio ahí con su familia, ahí con un bebecito que traía justamente él cargando aquí en su pecho, pero pues sí, está de ponerle atención urgentemente ya a esta situación. No sé quién es el que le deba de poner más atención, no sé si las productoras, no sé si todas estas nuevas plataformas digitales, porque a fin de cuentas va a llegar un momento en el que se les acabará el contenido que a lo mejor ya tienen, que están en edición, que están por estrenar, pero pues es necesario seguirle dando al público pues toda esta situación, porque aunado a eso, por ejemplo, Netflix que cambia sus políticas, no hace mucho que ahora pues tú podías tener una cuenta con cuatro televisiones permitidas, pero pues no importaba si tú te encontrabas en otro lado de la ciudad, hablo específicamente por mí que digamos que yo cubro ese gasto, pero pues se comparte con mi mamá y mi abuela que viven en Torreón y que ahora ya no se puede hacer eso, si no comparten el mismo wifi, ya no funciona. Entonces, pues eso también le va a causar problemas a Netflix y si de pronto ya no te están dando ningún tipo de contenido porque ya no están grabando, pues yo creo que ahí es cuando empezarán los problemas para las productoras independientes. Sí, yo creo que sobre todo ahorita, como tú lo comentas, hoy está el problema entre la industria de Hollywood y los actores que son los que hacen contenido para plataformas. Yo quiero pensar que las plataformas subsistan de otro tipo de contenidos, que hoy Netflix hace mucho contenido propio. Claro, pero utiliza actores conocidos. Sí, de acuerdo contigo, pero de repente hace series o hace documentales que no tienen nada que ver con actores y actrices, lo que sí es que Hollywood está hoy perdiendo muchos millones de dólares. Aquí la cuestión también es que creo que la última película de estreno fue Barbie que se acaba de estrenar y que va repuntando bien en la cuestión de de las ganancias como tal y la que se va a estrenar se llama Oppenheimer. También este. Ya se estrenó también. También. El 20 de julio. En Estados Unidos. No, aquí en México. Fue un tema que de pronto no entendieron las, los que checan más de cine porque de pronto se unieron para lanzar este, esta mercadotecnia porque ambas estrenaban el 20 de julio y ya ha pasado en, en muchos años estuve viendo ahí, eh, cuántas películas como esperadas por el público se han estrenado siempre el mismo día, no es la primera vez que pasa, pero este a fin de cuentas siempre a una le va mejor que la otra y que pasó que como estrategia de marketing varios cines estaban haciendo funciones, creo que era de cinco horas, en la cual primero te transmitían una de las dos y luego acabando te transmitían la siguiente. Entonces, eh, lo empezaron a hacer bastante bien, creo yo, en esta cuestión de marketing porque, pues entiendo que a mucha gente, eh, que no le gusta tanto Barbie, no era atractivo ir a ver esa película, pero si de pronto te dice tu, tu pareja como, oye, vamos a ver Barbie y después de Barbie va a Oppenheimer, creo que pudieras acceder como, bueno, son cinco horas en el cine de dos películas que, pues hasta el momento han estado muy bien criticadas. Y diametralmente diferentes, ¿no? Barbie, obviamente, me parece que es una comedia ligera, una comedia palomera, y Oppenheimer es la historia del padre de la bomba atómica, ¿no? Entonces, sí, sí, estas fueron las últimas películas de estreno antes de la huelga y, pues, a lo mejor debe haber algún stock en las plataformas, pero sí, para cine como tal, creo que sí vamos a esperar un tiempo. Así es, pero bueno, esperando que se arregle lo más pronto esta situación, porque sí nos afecta a todos, en general, a todos. Creo que tanto al consumidor como al que lo produce, al que lo trabaja, al que lo actúa, y a todos las personas involucradas en el trabajo de los cines, también es un golpe fuerte. Nada más para repasar el motivo por el cual hay huelga de escritores y actores, es por las famosas regalías que no obtienen o tienen de forma muy mínima. Por ahí, también, otra compañera, le mandamos saludos a Hanna, ella también platicaba que los actores que no son tan comerciales, que son más de reparto, o incluso los extras, están muy mal pagados por las empresas cinematográficas, hablando de a lo mejor, incluso hasta pagando por 10 dólares diarios, que realmente es, y que son grabaciones, tú sabes, en cine, de, lo que entiendo del cine es, tienes llamado para la escena uno, pero luego tienes llamado para la escena treinta y cinco, entonces tienes que esperarte, porque la luz, porque la fotografía, porque el director, o sea, hay mil y un cosas que están en la logística de la grabación de una escena, o de la grabación de la película, que tienes que estar esperando ocho o diez horas, y para el actor que no es conocido, pero que está como extra, ganar diez dólares, sí está muy pobre, ¿no? Y aparte también el tema de regalías, donde muchas veces uno paga regalías, o paga regalías muy poco a ciertos actores, y estás revendiendo tú películas y series, ahora plataformas, que ganas millones de dólares, y que ahí no estás repartiendo. Sí, no, y sabes que además también luego hemos visto, digo, no siempre, pero en algunas ocasiones estos actores de reparto, lo hacen muy bien, que incluso se le queda a la gente más que un protagonista de que, no, es que si él no hubiera estado, si este no hubiera hecho el personaje, del güey que le cambia los zapatos, del que le ayuda, ¿qué dices tú? Él en su contrato no es un personaje principal, claro que todo lo que hizo en la película, la serie, en la novela, ha sido fundamental para que el actor principal le vaya... Luzca, o Luzca, este, y que a ellos, como dices tú, se les pague a 10 dólares la hora, o el llamado, dices, oye, pues la verdad creo que sí también los precios no están de acuerdo en lo que hacen. Muy injustos, y hablando como hoy decimos que, en caso de La Roca, que bueno, es otro tema de mercado, pero que va a cobrar la última película en 50 millones de dólares, y que ya se los pagaron. En fin, pues ahí está todavía esta novela, a ver en qué acaba esto de la huelga de guionistas y actores, esperemos que acabe y que acabe pronto para, como tú lo comentas, tener más contenido. Así es. ¿Qué más, Ana? Oye, pues justamente lo hablábamos la semana pasada, que tenemos ya, pues, varios meses durante cada semana hablando de alguna ruptura, ya sea de noviazgo, compromiso, o matrimonio de ya tiempo, de parejas sólidas, la mayoría, que ambos están dentro del medio, y, pues, se le suma uno más esta semana. ¿Quién fue? Pues nada más y nada menos que Rosalía y Rauw Alejandro, estos dos jóvenes cantantes, Rauw Alejandro, si no me equivoco, de Estados Unidos, Rosalía de España, y, pues, que habían causado mucho furor durante tres años, si no me equivoco, de relación, no. Anunciaron que andaban a principios del 2021, si no me mal recuerdo, y este año, hace unos meses, acababan de anunciar que estaban comprometidos en el videoclip de su video, o de su canción que sacaron, que se llama Beso, Otro Beso, o algo por ahí, se les veía bastante contentos, bastante felices, ambos que eran, pues, los amores de su vida, que por eso habían vuelto a creer en el amor, que chalalalalala, todo lo que hemos escuchado, pero de pronto comenzaron estos supuestos rumores que, pues, cada vez van tomando más fuerza y que ninguno de los dos hasta el momento ha salido a decir como es cierto que ya no estamos juntos, pero bueno, creo que hay muchos indicios que, pues, apuntan a que, pues, lamentablemente terminan su compromiso, todo por, al parecer, por supuestas infidelidades de él hacia ella, todo esto porque una chica de Colombia, bueno, de Sudamérica, empezó a hacer un hilo, por lo cual, que ella sabía que, pues, Raúl Alejandro sí había tenido sus que veres con algunas otras chicas, que digo, falta, pues, obviamente que sea verdad, porque obviamente ahí está una de las chicas que probablemente sea la involucrada, pero a lo que yo voy es, y si no es todo el hate que le está cayendo o no sabemos cuáles fueron las circunstancias, ojo, no estoy defendiendo a ninguno de los dos, simplemente que no hay ni una foto, ni un video que compruebe como tal, es una persona que en Twitter dijo, yo sé que Raúl Alejandro le puso el cuerno a la Rosalía con tal chica y tal chica porque yo me enteré a Sillasá y yo les vengo a contar la historia y la cuenta, suben los Instagram de dos chicas implicadas que son modelos, si no me equivoco, allá en Sudamérica, obviamente guapísimas, pero el hate que les ha caído en las últimas horas es un hate, pues, que si lo hicieron, pues, todo merecido, ¿verdad? Pero si no lo hicieron y que alguien de pronto tenga esta facilidad de decir, no, fue ella y acusarte sin una prueba que de verdad confirme que eres tú, pues, sí se ha desatado un hate muy cañón, incluso cierra ya su gira de Motomami, Rosalía, en la cual, pues, comentaba ahí en su post que este, este tour le trajo muchas cosas como un huracán, así como le trajo muchas cosas, se las llevó como un huracán, algo así ponían en sus redes sociales y además en su último concierto en el cual presentó la canción de Beso, que es su colaboración con Raúl Alejandro, pues, se le vio llorando cuando le estaba cantando, incluso hubo pedazos de la canción que de verdad, pues, no le salieron las palabras y se le veía bastante triste que esto fue, creo que una de las cosas más peculiares por lo cual la gente aseguraba que, pues, ya no, ya no estaban juntos. Entonces, bueno, pues, una ruptura más que vemos en este dos mil veintitrés. Veintitrés. Gente, lo que me preocupa a mí, aparte de esto, vaya, son figuras públicas. Sí. Pero que también de cierta forma tendrán su privacidad. Me llamaba la atención a mí que los, o los, o las fans de Rosalía, si estaban como muy enojadas con, con Raúl, ¿se llama Raúl? Raúl. Raúl. Que estaban enojadas con él de tal forma que sí estaban preparando como como ese rollo de hate hacia la carrera de de Raúl e incluso como banearlo o incluso así como hacer ese famoso linchamiento social. Me parece a mí esto como fuera de lugar porque al final de cuentas, aunque son figuras públicas, pues, es una bronca entre ellos dos, ¿no? Claro. Está bien, como que soy fan de Rosalía y está bien que, que, que seas así como la ames tanto, pero de eso a un linchamiento social donde vamos a banearlo y que su carrera se vaya al caño de Raúl me parece fuera de lugar a mí. Sí, digo y más porque a ver, hasta el momento son suposiciones que que hay, no se ha visto ninguna foto de ninguno de los dos, ella es parte de la chica que aparte decían como que le comentaba las fotos a la Rosalía, que que sinvergüenza y y no sé qué más. Es la otra, la otra modelo que. Sí. Que está involucrada en este supuesto. Sí, es Valeria Duque y la otra chica que no recuerdo cómo se llama. Este, pero sí, tienes un punto, creo que hasta el momento ninguno de los dos ha salido el verdadero por qué terminaron su relación. Digo, creo que es muy diferente cuando le llegas a tomar pues cierto resentimiento a alguna persona cuando dices tú, ah, ¿sabes qué? Es que si se pasó de lanza porque vimos videos, porque vimos fotos este de que la la mujer estaba dando a luz o estaba embarazada y ya no podía viajar a las giras, a los partidos, a lo que sea. Y esta y esta persona en cuestión le estaba poniendo el cuerno y hay fotos y hay videos o tanto para hombres como como mujeres. La verdad es que creo que que está mal y creo que ahí sí puede existir todavía más un tema de con quién te vas o con quién te quedas cuando hay pruebas. Ahorita que son suposiciones, que ninguno de los dos ha emitido ningún comunicado, que no han salido fotos de ninguno de los dos faltándose al respeto. Creo que habría que esperar a que alguno de los dos diga algo para entonces ya tomar partido por cualquiera de los dos. Digo, yo soy pues consumidora de la música tanto de Rosalía como de Raúl Alejandro, pero no no soy fanática sin duda alguna y digo qué mala onda que le estén pasando mal los dos o nada más uno, no sabemos porque no estamos tan cerca de ellos y también no se dejan ver mucho, como dices tú, tienen una vida privada a fin de cuentas. Entonces lo que nosotros sabemos o nos enteramos en redes sociales creo que hay que entenderlo muy, hay que tenerlo muy en claro que es lo que ellos dejan ver. Y como son rumores, hasta que hay un comunicado y sobre todo de Rosalía que en este caso puede ser la ofendida, de decir sabes que hasta a partir de hoy de manera amorosa y pacífica nos separamos. O que diga que no o que diga este perro infeliz. Y yo lloré porque me está doyendo la cabeza o trae ahí una bronca, ¿no? Claro, porque todavía había alguien que decía como oye, también hay muchas veces en estrategia de marketing el tema de no subimos nada juntos, que empiecen la especulación y de repente pum, otra canción juntos o lo que sea. Entonces habrá que esperar, creo que todo está muy reciente todavía, entonces pues sí, pero bueno, si es en caso de que sea cierto, tenemos una separación más en el bolsillo, ya van como trece, catorce, no sé cuántas. Sí, sí, contamos trece la vez pasada, ¿no? Sí, ya van catorce. Y falta otra separación que al rato platicaremos de esta separación. Ajá. Sí. Sí. Con la nota de Laura allí. Ah, sí. ¿Verdad? Pero en fin, ahorita seguimos platicando, fíjate que salió otra nota donde este actor que ha sido premiado, es un gran actor, Kevin Spacey. Ajá. Que últimamente, a partir de de Me Too, bueno, últimamente, a partir de Me Too, de unos años para acá, ha sido víctima, no víctima, ha sido acusado de abuso, o señalado de abuso sexual por parte de cuatro, cinco, en este caso, hombres, él, él, es abiertamente gay, Kevin Spacey, independientemente de esto, él estaba muy famoso, o estaba yendo muy bien este proyecto de House of Cards. Claro. En Netflix, donde cuando es la primera acusación, sin decir aguabá, lo lo terminan despidiendo de de esos del proyecto de de House of Cards, más otros proyectos que tenía por ahí. Ahora, en Londres, se enfrenta una, también cuatro acusaciones de de varios personas, hombres, que estuvieron involucrados con él, donde lo acusaron de abuso sexual, incluso lo acusaron de que les ponía algún estupefaciente en la vida para dormirlos, y que dormidos tenía algo que ver con ellos. Bueno, resulta ser que no, bueno, resulta ser que el jurado en Londres lo pusieron como no culpable, como inocente de cargos de abuso sexual por las pruebas que la la defensa de él puso, y el día miércoles, con el día que cumpleaños, lo declararon inocente, él hace agradecimiento, llora en su discurso de agradeciendo al jurado, por lo cual habían tenido como la opción de decir yo simplemente era alguien que coqueteaba y nunca fue la intención de abusar sexualmente de estas personas, que eran cuatro personas que estaban involucrados en este juicio, y que fue lo que conté es al inocente Kevin Spacey. Sí, creo que de pronto Hollywood, o de pronto, pues sí, todos toman medidas como muy rápidas cuando son este tipo de situaciones, y por una parte está totalmente respetable, qué bueno que sean tan rápidos, en algunas otras ocasiones no hemos visto que actúen de esta manera, pero es tan rápido como la carrera de un actor de tantos años puede haberse afectada por algún tipo de, alguna demanda que a lo mejor, pues, no tenga tantos fundamentos, pero que son temas tan delicados que de verdad le tienen que poner pausa, o tienen que congelar a este actor, lo vimos también en el caso de Johnny Depp. Sí. Como... Salud. Una disculpa. Como este, después de las declaraciones, de las primeras declaraciones de Amber Heard, se empieza a caer la carrera de Johnny Depp de una forma, pues, lamentable para todos aquellos que éramos fans, y de, en este caso, de este actor también bastante conocido, bastante bueno, que dices tú, oye, de pronto lo, lo retiran de todas estas cosas para que, a la fin de cuenta, se hace el juicio correspondiente, y pues, todo el juez en este caso, termina dándole que es inocente de, de un cargo tan delicado, pero bueno, ¿dónde queda todo el tema de limpiar tu imagen ahora que es lo que sigue cuando pasan este tipo de cosas para todos? Las personas implicadas en el tema Hollywood, en el tema simplemente que estés en el ojo público, creo que limpiar tu nombre, limpiar tu imagen después de acusaciones tan delicadas y tan graves, cuesta mucho, y pues ya lo que les queda hacer, ya es llevar una vida, pues, como muy separada de todo este medio, porque sí, de pronto, sí, el hinchamiento social es terrible. Es que yo creo que ahorita, digo, a lo mejor, él tiene 64 años, quiero pensar, sin justificar a nadie, que a lo mejor las formas del que él ligaba, hoy sí se pueden tomar como un acoso sexual, o como un abuso sexual, o sea, vaya. Un abuso de confianza, etcétera. Hay muchas cosas. Entonces, sí creo que una cosa es, como tú lo comentas, limpiar tu imagen, a partir de este juicio que se hizo, pero también la conducta que tiene que tener Kevin Spacey y todos que han sido acusados de acoso sexual, sí me parece que tiene que ser diferente. Lo platicamos hace varios días o varias semanas, el tema con España, que casi casi por contrato tienes que estar de acuerdo, hombre y mujer, para tener relaciones sexuales. En este caso, creo yo que cualquier persona que tenga, ¿cómo decirte? Que se puede interpretar como acoso y decir, espérame, no, no, no estoy acosando, es nada más, ya me dijiste que no, ya es no, ya no va a haber coquetería, porque a lo mejor antes, en mis tiempos era, insístele, porque a lo mejor se está haciendo el rogar, y a lo mejor varias veces sí podía funcionar ese tipo de comportamientos, que era lo normal en esa época, no sé, no sé si era bien o mal, pero era normal en esa época que tú insistías, hoy es no insistas, porque si la persona te dijo que no, es no, si por ahí hay como que una segunda instancia, como te digo, tener más cuidado de cómo dirigirte a la persona para que no se sienta acusada. Sí, no, está bastante complicado, digo, a fin, a fin de cuentas, pues, este tipo de acusaciones, sí merman mucho de la carrera, tanto de actrices como actores, también lo vimos incluso con The Whale, este, de... Brendan Frencher, que por ejemplo en este caso fue totalmente a lo contrario, ¿no? Que como era un directivo... Fue acoso sexual, de cierta forma, pero aparte también del directivo fue abuso de poder, que en ese tipo tenía todo, todas las herramientas para poder echar a pedo la carrera de Brendan Frencher. Hoy, con este movimiento mito y con esta nueva forma de que la sociedad dicte las reglas, me parece que Brendan Frencher es, pues, ahora sí como se le hace justicia y gana un Oscar merecidamente. Sí, pero bueno, pues, esperemos que este tipo de situaciones tan desagradables vayan disminuyendo poco a poco, que la gente, que todo el mundo entendamos que un no es un no, y no insistir en ningún tipo de situación, creo que es respetar la palabra no como lo que es, y pues, qué buenas noticias para Kevin. Kevin Spacey se llama. Kevin Spacey. Ahora, es importante, lo hemos dicho muchas veces en el programa, sea su hombre o mujer, si eres víctima de un acoso o abuso, es muy importante, sea que sea la persona, tú tienes que acusar, aquí se le preguntaba a las antes, es que antes del veredicto eran víctimas, a estas personas se les preguntaba que por qué no habían acusado, alzado antes de la voz, y eran de si teníamos miedo porque es una persona muy poderosa. Ya hoy, a través de todas las plataformas que tenemos, ya es mucho más creíble que puedas acusar, obviamente teniendo pruebas, porque si no tienes pruebas, ya quedas tú ahora como la víctima, o más bien victimario, de alguien que puede ser tu victimario, no se me va a entender. Sí, sí, sí. Entonces es importante tener pruebas, tener todo a la mano, e importante, hombre o mujer, acusar. Así es, pero, en fin, oye, en otros temas, pues, rápidamente, Laura G, una chica que... Una disculpa, esto ya no va a pasar. Orgullosamente Región Montana, que ella empezó aquí en Monterrey a conducir tanto en TV Azteca como en Multimedios, y luego se va a Televisa en Sabadazo con gran éxito, y luego se va a Venga la Alegría, ¿no? Sí, pero que por alguna extraña razón, no entiendo el por qué no ha sido para ganar tanto como este apoyo de la gente que ve la televisión. A fin de cuenta, siento que yo los comentarios que he visto hacia ella, creo que siempre han estado con un pero. Lo hace bien, pero hace... ¿Sabes qué pasa? Yo creo, hubo dos cosas con la hora allí, una empezó muy, muy pequeñita, y luego ya de repente creció, y a lo mejor verla como conductora, antes era muy para jóvenes, y esa transición, a lo mejor mucha gente no la vio bien, no lo sé. Y otra muy importante es que, sea verdad o mentira, salió involucrada en su tiempo color de mola, entonces ese tipo de cosas, también para la zona mexicana, como que no estuvo bien visto, y a partir de ahí me parece, insisto, no sé si fue verdad o mentira, pero esa, esa, ese rumor, sí le pegó mucho en la cara de la hora allí. Y le ha gustado bastante, a mí no, no me parece que lo haga nada mal, creo que es una, un conductor, como todos los que hay, que hacen su chamba, hombres y mujeres, y pues que intenta hacerlo lo mejor posible, pero bueno, ante esta situación, y debido a que ya lo habíamos hablado hace varios meses, que la que era productora ejecutiva de TV Azteca, se la llevan a Telemundo, si no me equivoco, Sandra Smeister, algo así, este, y bueno, comienzan todo este tema de recortes, ahora sí que en, que en TV Azteca, y bueno, la afectada ahora es Laura G, que bueno, ella, primero se hablaba de que ya no la habían considerado en sus planes la gente de TV Azteca, ella hace un en vivo esta semana, en la cual le está platicando con sus seguidores y cuenta lo que, bueno, lo que ella cuenta es lo que pasó a su versión, y es que a ella se le vencía su contrato de TV Azteca este 31 de julio, a ella la llaman para hacer esta famosa renegociación, y pues para seguir contando con ella en los próximos planes de la empresa, sin embargo, ella dice que pensándolo bien, y que tener un programa matutino es bastante desgastante, y más ella que es mamá, y que por lo mismo, pues en una plática y analizando todos los pros y los contras, ella decide, pues, no renovar este contrato, por lo cual solamente se le verá ya, se le verá ya hasta el próximo lunes 31 de julio, en las plataformas de TV Azteca, hay de dos, una que su versión sea totalmente cierta, no hay tres versiones, la segunda que, pues a fin de cuentas, la renovación de este contrato también muchas veces puede ser como el tema que te orillan a, pues, renunciar, porque a lo mejor ya, lo que te ofrecen económicamente, monetariamente, ya no es lo que tú esperabas, o lo que tú estabas percibiendo, y también está la tercera, de que haya algún otro prospecto televisivo para ella. Claro, y la otra es que no entres en planes, tanto porque si vemos viendo que venga la alegría, está renovando mucho, muy seguido su elenco de conductores, hace poco entró esta Jimena Longoria, con Luz María, no, Luz María, Luz Helena, Luz Helena González, entró, y también entró del fin de semana, entró a Tique Mayagoyte toda la semana, entonces, sí me parece que en esta renovación de elenco puede ser que la hora allí, entre que tuvo ofrecimiento y la renovación, haya decidido irse a Telemundo. Tengo entendido, no sé si el lunes queda, o el viernes, ya el día de hoy, le dan, o sea, mañana, el viernes le hagan la despedida de venga la alegría, porque era 28 de julio, yo leí que era 28 de julio, pero puede ser que el 31 que caiga el lunes, normalmente el viernes sale, ¿no? Sí, 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 o no sé si por contrato tengas que culminar el mes. Puede ser. Entonces, bueno, pues habrá que ver qué pasará con el futuro de Laura allí, pero pues igual yo también siento que de pronto, ahorita hay también como un draft de televisoras importantes, no sé si por las fechas o qué será, pero sí se han visto de repente movimientos que no esperábamos y también te quedas pensando, venga la alegría, le urge sacar un, no, no es staff, nuevos conductores que le gusten a la audiencia, creo que lo perdieron desde Tania Rincón, de pronto ya nadie empezó a encajar, luego tienen la salida. Mira, viene desde Fer del Solar y su exesposa, Fer del Paz de Descanse, Ingrid Coronado. Ingrid Coronado, sí eran íconos bien importantes de la Azteca, se separan, cada quien se va, creo que Fer del Solar estuvo en televisión un momento, e Ingrid creo que ya no ha tenido como tal proyectos en la mañana, entonces sí me parece que han estado luchando, TV Azteca, comen alegría para tratar de detener conductores importantes, bueno, por ahí está Pato Borghetti, este mismo Sergio Sepúlveda, pero sí han hecho demasiados movimientos, ¿no? Sí, y es que ¿sabes qué? Creo que entraron ellos en una faceta que ya había pasado el programa de hoy, simplemente en el tema de hijos, de ser papás, de construir una familia, creo que hoy en su momento les tocó acompañar a las conductoras en su tema de ser madres y todo, y que ahorita sean mujeres ya sumamente consolidadas, con familia, con hijos ya grandes, y que ya no sean tan demandantes. Y en el caso de Venga la Alegría, al momento de querer meter talento joven, pues obviamente pasa el tema como Cintia Rodríguez, que a mí me parecía excelente conductora, que de pronto dice ¿sabes qué? Es que ya quiero ser mamá, y yo sé que este trabajo es bien demandante, entonces me voy. Y siento que ese cambio es el que han tenido lamentablemente de conductores nuevos, pero que a fin de cuentas todavía no realizan su vida como tal, como para ahora sí decir, ah, me voy a ir de lleno, como se han entregado en cuerpo, alma y vida, pues Galilea Montijo, Andrea Legarreta, en su momento el Burro Van Rankin, Raúl Araiza, este, y todos ellos que incluso pasaron momentos complicados de su vida, pero que televisa en ese punto y les dijo como ¿sabes qué? Ve y arregla tus problemas que traes ahorita de adicción, ve arreglalos y luego regresas. No fue nunca como, ah, bueno, pues vete y ya después veremos. Siempre les terminó abriendo las puertas de los programas para cuando se sintieran listos para regresar y creo que eso se ha notado que en todas las ocasiones que que han presentado dificultades cualquiera de los conductores nunca se van por la por la puerta fácil. Sí, sí te entiendo, creo que tu postura, digo, lo que me estás platicando es bien válido en el sentido de que venga alegría no tiene como esto así como que un conductor arraigado como Andrea Legarreta y Galilea Montijo, por ahí Raúl Araiza, este, acá sí, pues quisiera pensar que el Pato Borgetti pueda ser. Sergio Sepúlveda, no quiero entender. Es que Sergio Sepúlveda creo que también está dobleteando porque también es productor, tengo entendido, de venga la alegría. Por ahí también, este, estaba esta güera muy guapa. Raquel Vigorra. No, 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 que acaba, le acaba de salir, le acaban de correr, que yo, es de Mexicali. Ay, caray, ahorita se me fue. Cubuduro. Ah, Anette Cuburu. Anette Cuburu, ella acaba de salir también y está en venga alegría. Ella también creo que tuvo un video donde ella como que le besaron de que hasta aquí. También entiendo que la renovación en cuestión de edad, porque ella es muy guapa, pero ya es, me parece que es alguien que ya, ya este, bajo los estándares de venga alegría puede ser que ya no quepa ahí. No sé. Sí, pues quién sabe, pero bueno, tendrán que ponerse pilas, la gente venga la alegría, porque creo que el golpe que dio Televisa con la Casa de los Famosos ha sido importante y pues ahorita sí está muy marcada el favoritismo de la gente. Totalmente. Oye, y hablando antes de pasar a la Casa de los Famosos, también otra ruptura fue entre este Roger González, también conductor de venga la alegría, y el chino. Ismael. Isu. Isu. Creo que el chef, ellos, yo no sabía, tenía una relación. Yo tampoco sabía. De pareja, ahí en TV Azteca, pero creo que por la distancia, creo que Roger González también salió de venga la alegría. Sí. Entonces, esta distancia, pues marcó que ellos ya no estuvieran juntos y anuncian también, bueno, no anuncian como tal, pero sí, ya hay, ya no hay una relación entre ellos dos. Aparentemente la nota dice que el chino todavía quiere mucho a Roger, pero le está buscando otra pareja porque ellos ya, pues ya no funcionaron como pareja. Pues sí, se ve que este año viene con todo. Sí. Creo que de los que quedan ahí todavía es Angelique Boyer y Sebastián Rulli. Cintia Rodríguez y Carlos Rivera. Que van empezando. Sí, pues que están a punto de. De ser papás. De ser papás, de tener a su hijo León. Maite Perroni y Andrés Sobar. Ajá. Tenemos también por ahí Mia Colucci y el gobernador de, ¿dónde? Ya de Puebla, ¿de dónde está? De por ahí, que bueno, ellos también ya tienen muchos años juntos. Eh, ¿quién más estará por ahí dentro de? Oye, es que ya, ya no hay. Bueno, Talía y Motola. Bueno, Talía y Motola. Años de, de, de ser. Pati Chapoy y su esposo. Alvaro Dávila. Sí, sí. Este, pero ya no quedan tantos como antes. Sí, no está. Está, está ahorita raquítica la situación en cuanto a relaciones. Está complicada. Así que si usted tiene una, pues cuidará mucho porque se ve que se vienen fuertes. Y pues bueno, antes de irnos, Ana, este es tu último programa. Sí. Queríamos, eh, primero agradecerte tu tiempo. Gracias. Agradecerte que hayas tenido, pues, eh, sí, este tipo de las cosas que tienes, prepararte para el programa, estar con nosotros y que hayas aceptado desde el principio este proyecto. Yo te lo quiero agradecer a nombre mío. Y de la producción. Y pues tenemos un pequeño presente para ti como despedida de esta temporada. No es nada malo, no es un consolador. Qué miedo. No, no, es un presente que suelo es que te guste. Ay, muchas gracias. Obviamente vas a morderlo y te vas a embarrar. Obviamente no. Para que salgan estos muchos clips de esta despedida que te hacemos con mucho cariño, Ana, de la producción y mía. Ya sabía. Este pastelito. Ay, muchas gracias. Hablamos, es mucho gusto. Es para tu casa. Y. Ya no tengo casa, amigo. Ah, no te creo. Te deseamos, de verdad, te deseamos mucha suerte, ¿no? Uy, qué rico. Mucho éxito en este nuevo proyecto. Gracias. También te, yo no te deseo suerte porque creo que ya la tienes y el talento rompe la suerte. Gracias. Entonces te agarraron por algo y esperamos que te vaya muy bien en este proyecto. Y como lo dijo Franco, lo digo, ojalá no vuelvas. Y si vuelves, tienes la puerta abierta de este canal y de mi corazón. Muchas, muchas, muchas gracias. Nos vemos, Ana, pronto. Hasta siempre. Cuídete mucho y mucho éxito. Ay, muchas gracias. La verdad es que ha sido todo un reto este tema. Gracias, gracias. En muchas situaciones, pero creo que la primera que me ha pesado mucho y que quisiera, obviamente, que la gente la entendiera es el tema de que tengo amigos que considero familia. Uno de ellos, sabes que eres tú. Este, y pues obviamente es difícil, es difícil irme a un lugar en donde, claro que tengo amigos, pero bueno, aquí tengo amigos que son como familia y creo que esos son bien difíciles de encontrar. Y también quiero agradecerte por siempre escucharme, por siempre apoyarme, por siempre estar ahí. No, no quería esto porque no quería como el sentir una despedida porque me ha costado mucho. Yo, incluso, hay mucha gente que de pronto se va enterando de que, ¿cómo? ¿Cómo que te vas? Pero si no has dicho nada. Y pues no, no, no he dicho casi nada porque la verdad es que me agarró en curva, me agarró en las carreras y esto ha sido demasiado rápido. Y tampoco tengo muchas ganas de despedirme. Gracias a toda la gente que ha estado aquí en El Bello y la Bestia durante todo este tiempo. Vendrá alguien, este, obviamente, a ocupar mi lugar. Espero que la encuentres porque soy bien perra. No, no te creas. No, y que sigan apoyando, obviamente, porque todo esto es para mantener a la familia mejorado, que cada vez crece más. Porque ya adoptó a base y... A Javi, Javi es mi segunda novia. Y ella también ya exige, ya exige. Sí, sí, sí. Entonces, apoyen, apoyen el canal porque sí viene la cuesta ahora de agosto. Así que, bueno, muchísimas gracias. A ti, Ana, gracias. Los quiero mucho y pues todo el éxito del mundo. Y yo sé que pronto nos vamos a ver otra vez. ¿Dónde te seguimos? Ana Valero con V y doble en todas mis redes sociales. Señores, gracias. Y solamente decirte, Ana, gracias. Gracias. Y hasta siempre. Gracias.